Piqué es un narcisista. ¿Cómo podemos identificar, cómo podemos darnos cuenta si Gerard Piqué es un narcisista? Si la canción que acaba de sacar Shakira, él se la merece. ¿Y cómo eso puede afectar en todas las relaciones? Porque en realidad, una de las cosas más importantes que tenemos que ver ahora es por qué ha pasado esto. Una cosa que una vez más yo creo que lo está demostrando y lo está viendo, es que Gerard Piqué es una persona extremadamente narcisista. Y déjame que te muestre cuáles son las siete características de un narcisista para que la estudies y vos tomes la decisión de una persona que no tiene a nadie en cuenta y hoy en día está cosechando sus propios frutos, está cosechando lo que él estuvo plantando, lo que él estuvo dándole a la sociedad. El Barça se lo sacó de encima, Shakira se lo sacó de encima, Messi no le habla. A mí me da vergüenza, te digo sinceramente, no como ser humano, como hombre. Como hombre a mí me da vergüenza Piqué. Me da vergüenza Piqué porque yo soy descendiente español, tengo familia en España y tener una persona que es tan arrogante. Vos fíjate, ¿cuáles son las características que nosotros analizamos en un narcisista cuando estamos negociando? ¿Cuáles son? Una de las primeras características es darnos cuenta si esta persona tiene falta de empatía. ¿Y vos qué pensás cuando la persona, Shakira demuestra con su arte, habla de las cosas, pone en claro? ¿Cuál es la respuesta de Piqué? Dice, no, dice, vos me estás, tu canción me falta el respeto a mí personalmente, dice. Y lo está grabado todo, o sea, cuando vos decís, Shakira habla de la madre, ni siquiera dijo, ¿por qué le falta el respeto a mi madre? Habla de la mujer, de la novia de él, ni siquiera eso. Entonces, la falta de empatía que tiene Piqué es increíble. Increíble. El derecho, el creerse, eso es el segundo punto. Uno de los puntos más notable en esta gente, en estos narcisistas, es el derecho, el derecho del trato especial, ¿no? Y yo le diría, Piqué, vos tuviste un trato especial cuando vos jugabas para el Barcelona, y cuando el Barcelona tenía jugadores como Messi, Neymar, donde ganaban siempre, y la pelota ni siquiera llegaba a la defensa. Por eso era tan bueno, Piqué. Por eso era tan bueno. Porque eso, se fue Messi, se fueron todos estos, y el Barcelona no es, y a vos ni siquiera te necesitan, ni te ponen porque se dan cuenta de que necesitan a alguien real, alguien que realmente defienda, no como vos. Es un papelón. ¿Viste esa grandiosidad? Es típico de un narcisista. Creerse grandioso. Y Piqué se cree grandioso, o sea, se cree que... Vos imagínate, vos pensás, ya está demostrado, y lo dicen todos, de que él usaba a la madre para que la madre se lleve a los chicos, los lleve al colegio, los traiga, esto que lo otro, porque cuando la señora de Piqué estaba de viaje, trabajando, y ganando millones de dólares, que el net worth de Piqué, lo estaba viendo, es 80 millones. La otra mujer tiene 800 millones. O sea, no hay relación del net worth, del valor que tiene uno con el otro, no hay relación. Y eso que Shakira dejó 10 años de su vida para estar con los chicos, para criar los hijos de ellos, y se mudó a España. O sea, que hay un montón de cosas que, como hombre, primero quiero pedirle disculpas a Shakira, porque se las merece. Y segundo, diferenciarme, tomar distancia de un narcisista así. Un narcisista, falta de madurez, creerse el bonito, creerse el lindo, no porque esté la madre con vos vas a poder hacer ese tipo de ridiculeces, Piqué. Y tenés bien merecido la tercera canción, y te mereces más, te mereces más canciones, porque todo esto nos muestra la falta de madurez, y el narcisismo que tiene, y cómo está afectando. No sos grandioso, y todos nos damos cuenta que no es grandioso. Todo el mundo se le está yendo, y con buena razón, porque se sigue. Vos viste lo que hizo, salió a decir que que Cassio está auspiciando su liga. Una liga que la FIFA dijo que es una ridiculez, es una idiotez la liga que está haciendo únicamente por los influencers y para ganar dinero, porque claro, porque se le fueron todos, se le fue todos, se le fue el Barcelona, se le fueron todos los amigos, porque nadie quiere. Si en el Barcelona dicen, en los camarones en el Barcelona, el chiste era si vos estabas haciendo un negocio con el tonto de Piqué, porque le hizo perder tanta plata. Y claro, y la familia de Shakira le dijo que no, la familia de Shakira tiene gente muy inteligente, obviamente como es Shakira, y no querían invertir, seguir perdiendo plata como con este chico. Este chico está mal, está mal, y bueno, y se la tiene merecido. Se la tiene merecido. Es más, en un video que salió, él la amenaza a Shakira. Dice Shakira, ¿me quieres llevar a corte? Llévame a corte. Es típico de un narcisista, que amenazan, que insultan. La policía fue un montón de veces durante el tema del divorcio, y él dice, no, voy a ver a mis hijos. No, va a mandoanear a todos. Y también, la semana pasada, fue a la casa de la novia, la policía. A la casa de la novia fue, porque él estaba gritando. Los vecinos le dicen, mira, vos querés gritar, qué sé yo, vos no sos Shakira. Shakira se te fue. Yo quiero analizar todos estos casos, de ver cuáles son las características, pero cuando nos topamos con un narcisista, por más que tenga dinero, por más que tenga, porque tenga esa suerte, la superficialidad, ¿te das cuenta de la superficialidad de él? Todos son las claves de por cuál es claro que sos un narcisista. Otra característica del narcisismo es la admiración que necesitan. Y vos te das cuenta de la admiración que este hombre necesita. Está saliendo continuamente. ¿A quién reunió gente que sabe de fútbol? No, son todos unos inexpertos que opinan de todo y los reúne todos para que le traigan gente, para que vean esa liga que está hecho en un estudio, es un papelón, es un papelón esa liga que está haciendo, es un papelón. Pero bueno, él quiere la admiración. Lleva al hijo, lleva al hijo a esos programas. Podés creer, al hijo, tiene 10 años, lo lleva 12 años y lo lleva el hijo y el hijo lo hace hablar, qué sé yo. Por lo único que uno lo escuche es porque el hijo es Shakira. Porque Shakira es alguien, es alguien. Fique, no te olvides una cosa, Fique, cuando vos la conociste, Shakira, Shakira fue a cantar a la apertura de una Copa del Mundo. ¿Sabes lo que es eso? O sea, vos ni siquiera tenés el nivel de jugar un partido en la Copa del Mundo ahora. Shakira hace décadas que está y la han llevado y la van a volver a llamar, vas a ver, la van a volver, el talento que tiene esa mujer y es, y realmente es una, y cómo inspira a otras mujeres, eso es lo que más vale. Cómo inspira y cómo está ayudando a que la mujer vale. Por más que tengamos estos narcisistas, estos, estos ridículos que se creen todo, ¿no? Como el Pique, pero no quiere decir y tenemos un, yo, me da una lástima de que él no salga públicamente y pide disculpas y diga, mira, me equivoqué, te pido mil disculpas y me lo tengo merecido. Es verdad lo que estás diciendo. Y lo más lindo de todo es que vos te das cuenta a través de la letra de que él la presionaba tanto a que ella tenía que traer el dinero, tenía que ganar, tenía, y qué es lo que dice ella, las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. Imagínate, pobre Shakira, que tenga internamente, después de haber vivido con este hombre de que ganaba 10 millones de dólares cuando los jugadores del nivel o de que él se cree del nivel, Messi, ganan 100 millones, ganan 70 millones, ganan 50 millones. Julio Álvarez, Julián Álvarez, ahora el argentino veintipico de años de Córdoba, de la misma ciudad que vivo yo, está en los 50 millones, ¿entendés? Y este, pero un papelón, un papelón, y yo me quiero distanciar porque todo el mundo me ha visto que amo el Barça, pero no lo, este tipo es un papelón y me da vergüenza por Shakira. Y te digo una cosa, algo que es muy importante, los chicos, los chicos de Shakira van a aceptar esto y les va a ser mejor porque los hijos nuestros están bien cuando nosotros estamos bien. Yo me divorcié una vez y me divorcié con una persona como la pobre Shakira, una persona muy narcisista que tuve que defenderme, pero tus hijos van a estar bien cuando vos estés bien y Shakira está buscando eso, Shakira a través de su arte lo está expresando, no es el dinero lo que quiere ella, tiene demasiado dinero, nunca lo va a poder gastar en su vida al dinero. Si ustedes ven y estudian en Shakira, en 1987 creó una fundación para los chicos descalzos, o sea, estudiar la vida de ella y no es nada con lo que ha hecho este papelonero que se cree bonito porque viene de una familia que la madre pobre de una doctora, ¿sabes qué? Yo le huiría, le huiría y la madre se ha dado cuenta, la madre se ha dado cuenta ahora, ¿cómo? Yo te digo, mi madre, imagínate, mi madre me va a ir a buscar a los chicos para que yo me pueda encamar a una chica en mi casa matrimonial cuando la madre vive en una casa que la compró Shakira, eso está mal, está mal, está mal, o sea, la madre está ayudando a que este chico sea más narcisista, una falta de madurez, es increíble, la tendencia, uno de los grandes temas cuando analizamos un narcisista es la tendencia a la ira que tiene y lo hemos visto, salió a la policía, lo han buscado, se ha hecho, va, se hace el enojado, ha corrido cámaras, pero claro que te quieren sacar foto por lo papelonero que sos, por lo ridículo que sos, ¿sí qué? y a mí me da vergüenza que gente como estos influencers que siguen al lado de él, ¿no? Después de esta es una ofensa a todas las mujeres y está claro, o sea, llevarte una mujer a tu casa, que la mujer le coma las cosas de tu mujer, ¿no? Por más que tengas problemas matrimoniales es una vergüenza y es justamente el narcisista no se da cuenta, la arrogancia que tiene este chico es una lástima, la arrogancia que tiene, soy el mejor, soy el mejor, pero escuchame una cosa, sos el mejor en dónde, sos el mejor en dónde, cuando lo tenías a Messi y lo insultaste, le pegaste por atrás, le metiste, cuando tuvo el problema que tuvo Barcelona, ¿quién fue el primero? El primer jugador que dijo yo no me bajo el sueldo, ¿quién fue? Todos lo sabemos Piqué, fuiste vos, fuiste vos, ¿y qué te sirvió que no te bajes el sueldo? Lo que te sirvió es que Messi se vaya y a los seis meses te diga en cabeza, vos no te bajaste el sueldo pero te vas porque sos, sos una, sos algo que no nos sirve. Entonces, eso es, el tema está en que por más que ganes dinero Piqué, no podés faltar el respeto a un ser humano, eso está. Entonces, si estás negociando y querés negociar en una forma como un narcisista, te vas a topar no solo como una mujer como Shakira, pero te vas a topar como Bidra, este músico argentino que realmente la destrozó, la hizo excelente esta canción, hizo una canción espectacular, ayudó a Shakira a que esa canción tenga vida y que nos enseña a todos que tanto el hombre como la mujer deben ser respetados y esta gente, esta gente que se cree como el hermano William, ¿no? En Inglaterra, que como él no puede subir al trono, ahora está tirándole basura a todo el mundo, a todo el trono de Inglaterra. Mira, podemos estar o no estar de acuerdo con el trono de Inglaterra, pero que digas que vos querés tener una reunión con tu familia, con el rey de Inglaterra y por atrás estás publicando, venís acá a Estados Unidos a hacer notas, a hacer esto, a poner en ridículo a la realeza inglesa, puedes decir, ¿qué tipo de narcisismo es ese? Entonces, eso es una lástima. Es una lástima que el señor Piqué no haga quedar mal a tantos, a tantos hombres, tanta gente que tenemos respeto y están muy claros los factores por los cuales es un narcisista. falta de empatía, superficialidad en todo lo que hace, la arrogancia, él quiere ser el mejor. Acordate de esto en todos los negocios. Cuando vos tenés una persona que no le es leal a la mujer de él, no lo haga socio tuyo. Yo estábamos en una inversión acá, en una startup, una empresa y el CEO cuando estaba juntando una ronda de dinero, estaba juntando tres millones de dólares, yo invertí y yo me di cuenta que ese tipo era totalmente infiel. Me fui. Una de las condiciones que yo, que el dinero que yo ponía, el dinero se tiene que conseguir, tener que ser considerado como un loan y que yo lo podía reclamar de vuelta. Entonces, cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado con esta gente. Tenemos que tener cuidado con gente que no le es leal. Y hay gente que sale a decir, no, 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 pero ya quiere lo mismo. Dice, Shakira, si vos también saliste, estuviste con De la Rúa, con el hijo de De la Rúa en Argentina por siete años y después le pusiste los cuernos con pique. No es así, es mentira. Estuvo, pero De la Rúa no le dio ninguna, no, no, no se casaron, no tuvieron hijos, no, no tenían nada. De la Rúa fue una relación como vos tenés una novia, tenés un novio y bueno, y se cortó. Pero ya tener dos hijos, vivir, mudarte a España, mudarte, o sea, le ha dado tanto a la familia de Piqué y que esto lo haga. Entonces, es importante, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que aprender? Vos te das cuenta, cuando tenés una persona en lo tuyo que no tiene empatía, que tiene derecho, que siempre es especial, que tiene ese poder de ser grandioso, ¿no? De grandioso. Es más, hasta con Messi era grandioso, cosa que vos decís, wow, ¿no? Hasta con Messi, ¿no? Bueno, cuando el Barcelona no le podía pagar y Messi le decía, y se lo llevó, y se lo llevó, se lo llevó Francia. Gracias a quién? Gracias a vos, Piqué. Gracias a vos, Piqué, lo perdimos a Messi en el Barcelona, porque vos no te quisiste bajar el sueldo, pero los seis meses te quedaste sin trabajo, Piqué. Y ahora te quedaste sin mujer y te va a quedar sin casa. Viste, para la mano, por lo menos pedí disculpas públicamente. La superficialidad de él de querer hacer esa liga es tremenda. La admiración que se tiene, la ira, pero ya estamos, ¿cuánta gente está cansada de ver eso? Por eso, primero este es un video para las mujeres, porque les pido disculpas, porque me siento mal ser hombre y ver una atrocidad esa. Es que una mujer le está pidiendo, le está con su arte, porque él la conoció artísticamente, conoció la belleza que tiene esa mujer artísticamente. Y con su arte está diciendo el dolor que pasó, que esto y lo otro. Y bueno, está diciendo cosas que a lo mejor a él no le gustan, pero que salga a buscar Sponso. Y Renault, yo conozco muy bien muchos ejecutivos de Renault, me daba vergüenza que Renault se meta, que Renault, una firma tan seria, un franceses tan serio y están en todas partes de Latinoamérica que se metan a darle un auto a este payaso, porque es un payaso, es un narcisista, falta de madurez, es un payaso. Tenemos todos los martes, las 6 de la tarde, hora de Estados Unidos, de acá, hacemos una masterclass totalmente gratis para toda la gente que nos sigue, que haya metido a la amante, nos dice Ángel, haya metido a la amante a la casa. Aparte que, viste, no solo, vos fíjate esto, que no solo metió a la amante a la casa, sino que la madre tenía los chicos, porque la pobre Shakira viajaba para pagar las cuentas, porque hasta la casa de la madre, entonces, ese tipo de cosas, que ahora, por eso Shakira nombra a la suegra, y tiene mi razón, la suegra se cree que porque tiene un doctorado, tiene, viste esa gente que se cree que porque tiene estudios, tiene la inmunidad y porque el hijo jugó en el Barcelona donde lo querían mucho, pero, pero ya está, lo querían mucho, ya estaba ahí, fue del equipo, fue del grupo, pero no fue el que se destacó, no fue Iniesta, no es el Javier, no, no, hay un montón, te puedo nombrar, Ronaldinho, Neymar, hay un montón de gente que no era él, a él se lo sacaron de encima, exacto, un poco hombre, el trabajo musical, totalmente, todos admiramos el trabajo musical de Shakira y lo que hizo con esta persona, con este argentino, Cifar, B, C, Cifar, 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 impresionante, impresionante la música, pero está expresando el arte, el arte de ella, está expresando eso, no para que este otro se siga riendo, vos imagínate, vos vivís en tu casa, ¿no? y vos te vas de tu casa, te vas a trabajar, te vas a otro, te vas a otro país, porque, porque una de las cosas que tiene Shakira, ella durante 10 años, un poco que dejó su carrera artística, para dedicarse a los hijos, algo muy noble, que es más importante que tus hijos, que es más importante que tu familia, y Shakira dejó durante 10 años y empezó a hacer esto y apoyando a este, que se lo dijo muy bien claro, le dice, Piqué, mi amor, vos estás con el gimnasio mucho, ¿y qué pasa con tu cabeza? ¿Por qué no la usás a la cabeza? ¿no? Tuve la suerte, la gran suerte de estar al lado de los grandes, los más grandes del fútbol del mundo, ¿no? Y le dio la espalda, le dio la espalda a Messi, le dio la espalda a Neymar, y se creyó que él podía, seis meses duró, seis meses, y lo que va a durar ahora con esa liga, con esto, quién sabe, pero es una, es una, es un narcisista, quedó corto, quedó demostrado, Piqué es un narcisista, no tiene madurez, ¿no? Y quería mostrar esto porque hay mucha gente que hace esos comentarios sobre qué está pasando con esto, y yo soy argentino, yo nací en Argentina, lo conozco a De La Rúa, y sé perfectamente que Shakira no hizo nada malo, eran novios, vivía en Argentina, pero no tuvieron ese plan, pero Shakira fue a Argentina, Shakira una persona muy noble, ¿no? Y investiga la vida de ella, te vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta, cualquier cosa que investigues, pero que haya con el arte que haya hecho esto, yo lo respeto porque todo el mundo sabe de ella, y acá yo creo una cosa, que nadie está haciendo, nadie se está beneficiando de nada acá, lo que ella está haciendo es demostrando cómo ella se siente, pero te das cuenta que vivió y sufrió un montón, ¿te imaginas vos tenés que ir, te imaginas vos tenés que viajar afuera de tu país, dejar a tus hijos, y cuando vuelvas darte cuenta que no solo dejaste a tus hijos, pero que hubo gente que entró a tu casa, tu suégrate, tu suégrate, o sea, es todo, ¿sí? exacto, una frescura tiene este hombre, viste, para decir eso, que es, que es, es, es aterroradora, ¿no? Exacto, Piqué hizo lo que cualquier hombre con criterio haría después de la payasada que hizo Shakira, no, no estoy de acuerdo con vos, yo creo que Piqué tiene que pedir disculpas, Piqué tiene que pedir disculpas, si vos cometés un error y te descubren y tenés que pedir disculpas, el camino más corto que está acá estudiado, está demostrado por el CID de Harvard, el camino más corto a superar un problema es admitir cuál fue tu falta, y él tuvo la falta, él lo hizo, él destruyó esa familia, ¿no? Exacto, Shakira es una excelente madre, así Shakira no sea una excelente madre, no tiene por qué este hombre hacer eso, y vos te das cuenta cómo Piqué, y yo soy descendiente español, tengo familia en España, los españoles, si hago respeto son los españoles, pero Piqué, yo lo quería mucho, quería el Barcelona, y lo quiero a Barcelona, gracias a que él se fue, gracias a que ahora se fue, Shakira siempre quiso tener una, exactamente, Ángel, Ángela, Ángel Luz, exactamente, y eso es lo que no le dio de la rúa en Argentina, no se lo dio, y entonces, ¿qué hizo a la pobre mujer? se fue, se fue y buscó, y bueno, se encontró con Piqué, que todos creíamos que era algo bien, pero te das cuenta, ustedes saben cuántas veces, es más, él lo dice en una, en una, en una interview, en una, en una, en una reunión en cámara, él lo dice, que la policía y la Guardia Nacional fue varias veces a la casa de él. el señor Francisco, coba y la segunda era el señor, bien, sí, fue una infidelidad, pero más que una infidelidad, yo creo que, eh, hubo, los primeros problemas aparecen cuando, él, quiere, usar el dinero, de Shakira, para sus, sus aventuras, cuando todo el mundo, sabía, que sus aventuras no daban, ni siquiera Messi, ¿por qué se enoja con Messi y él? Porque Messi invierte en muchos otros lugares, pero invierte en todos los lugares buenos, pero este otro, este, porque los jugadores tienen que hacer eso, tienen esa vida, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando para varios jugadores, este, y, y bueno, tienen esa vida que tienen que invertir, pero bueno, es una, es una, sí, es totalmente narcisista, y, y lo lindo es que podamos entender cuáles son los puntos en, y que, y que ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden ver, cuando ustedes vean, cuando ustedes lo vean a él, con falta, con falta de, de, de empatía, con una arrogancia, con todavía que se cree el mejor, en vez de, directamente, reconocer su error, reconocer, reconocer, este, que, que estuvo mal, este, pedir disculpas, y moverse, para Piqué, lo más importante en este momento serían los hijos, lo único que le está interesando, los hijos van a vivir, van a venir a vivir acá a Estados Unidos, y lo único que le interesa a él, es que los dejan verlo una vez al mes, imagínate, imagínate tener hijos, ¿no? y que, y que lo único que te interese, es poder verlos, una vez. Exacto, Carly, Carly, totalmente de acuerdo con vos, se fascinó, quería tener una vida, tenía dos hijos, hizo todo, ella, y yo creo que él también lo debe haber hecho, pero, el narcisismo, es, es un problema, que, él tiene que darse cuenta, y él tiene, que ver, porque si tanta gente lo quiere, y tanta gente lo sobra, lo, lo apoya, y lo apoyo, él tiene que hacer eso, y si la madre es una doctora, si la madre entiende de esto, ¿por qué no, lo toma serio? Porque es, es un tema serio, puede tomar medicina, puede ver un psiquiatra, él podría, él tendría que enfocarle, si, si él dejaría la superficialidad, esa superficialidad, si él dejaría esa, esa arrogancia que tiene, y esa necesidad de validez, porque necesita validarse, ¿no? Pero, como le dice, aquí le dice, escuchame una cosa, no hagas tanto ejercicio, usa la cabeza también, la madre es igual, exacto, Sandra está, y eso es lo que estamos viendo ahora, totalmente de acuerdo, Sandra, lo que estamos viendo es que la madre, este, vos imagínate, ¿qué madre va a dejar que el hijo tenga relaciones con otra mujer en la casa de familia, y ella se lleva a los hijos, se los lleva al colegio, los trae, pero se los lleva a su casa para que el hijo haga lo que quiera, haga las fiestitas que quiera en la casa, ¿qué tipo de madre es esa? ¿no? este, y todo esto está saliendo ahora, eh, sí, Francisco, tenés razón, menos mal, dice, menos mal que no se casaron por la iglesia, y vos sabes, con respecto a los hijos, gracias María, con respecto a los hijos, hay algo interesante acá, que los hijos, yo soy de la postura de que los hijos van a respetar más esta relación, porque la madre ha podido deshacerse de esa cruz, una cruz muy grande que está cargando Shakira, ¿sabes lo que es irse, tener que irte de ese país? Porque el tipo se cree gran poderoso, tener que irse, tener que irse, tener que hacer esto, tener que remover todo, ¿por qué? Porque él quiere salir con una chica, o sea, ¿qué respeto le estamos dando a la mujer? No, yo creo que para Piqué, pobre, la mujer es, este, es algo que, que ni siquiera la madre quiere darse cuenta, ni siquiera la madre quiere asumir lo que su hijo piensa de una mujer, para hacerle a una mujer una cosa de esas, podés agarrar, podés, podés cometer la mayor cantidad de errores, pero por lo menos, si cometés un error de eso, pedir disculpas, pública, porque no es que, si vos sos famoso, le debés, le debés a alguien, le debés a tu público, y Shakira le pidió disculpas al público, porque durante 10 años estuvo dedicado a sus hijos, y dedicado a su marido, y dedicado a él, pero claro, este, ahora se dio cuenta, de que a este se hizo la fantasía, este, con una persona que, ni siquiera van a durar mucho, exacto, le dedicó, Camilo, estoy de acuerdo, dedicó todas, dedicó, arriesgó, su vida, para tener los hijos, para tener los hijos con esta persona, y ahora él, y ahora él hace esto, pero, lo más, lo más, y, pero, a mí me da, me da apuro, cuando lo ves, en las redes sociales, riéndose de que Casio lo está, lo está apoyando, yo lo primero que estoy haciendo es, primero, ni siquiera lo voy a vender, al reloj Casio que tengo, ni siquiera lo voy a vender como usado, lo tiro, lo tiro para ganarme 40 dólares, pero lo tiro, este Casio, nunca en mi vida voy a comprar un Casio, nunca más, que dicen que le muestro los Casio, es, pero, es insólito, estamos hablando de un ser humano, que, la marca Casio no tiene mujeres trabajando, no tiene gente, no tiene, no tiene ejecutivas, que tengan dos dedos de frente, y que digan, escúchame una cosa, este tipo, se rió de las leyes, se rió, de, de, de otro ser humano, y quiere sentarse a negociar, en serio me está diciendo, Piqué, vos querés sentarte a negociar por igual, cuando una de las basuras más grandes que hemos visto, en la historia, sos vos Piqué, todos los amantes del Barcelona, tomamos distancia con el Barcelona, gracias a que vos, no quisiste bajarte el sueldo, quisiste que Messi se vaya, te creas la estrella, y ahora, ahora qué, y ahora qué, te creas la estrella, con esa liga de mierda que está armando, es una vergüenza, es una vergüenza, yo como hombre, a mí me da vergüenza como hombre, que ese tipo, esté así libre, y que pueda hacer esto, lo otro, bueno, que lo juzgue la ley, pero vamos todos a hablar, porque se ha hecho famoso, y todos lo hemos, este, en cierta forma respetado, pero, y ahora que haga eso, a un ser humano, que le haga eso a los hijos, y que se crea tan, y que vaya ahí públicamente, mañana va a llevar un Renault, mañana él lleva un Renault, y Renault le permite hacer eso, porque es la última vez en mi vida, que estoy cerca de un Renault, porque faltarle el respeto, a todos los seres humanos, y faltarle el respeto a la mujer, faltarle el respeto a un hombre, faltarle el respeto así grandiosamente, y creernos que es gracioso, que es gracioso eso de, 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 algo que es muy sagrado, ¿no? Es la ley, y algo que es muy sagrado dentro de la ley, es el grupo familiar, el núcleo familiar, entonces, si no hay respeto al grupo familiar, al núcleo familiar, ¿qué es lo que hay respeto? A este tipo de narcisistas, este tipo de narcisistas, que lo único que hacen es, falta de empatía, en todo lo que hacen, yo primero, no entienden, el derecho, el derecho de creerse, el derecho de creerse especial, que se cree especial, ¿en qué? ¿en qué? No sé, pero él se cree especial, y bueno, y tiene todo eso, y bueno, y la gente por ahí no se da cuenta, pero hoy no estamos dando cuenta, gracias al arte de Shakira, y mucha gente que está hablando, no estamos dando cuenta, porque vamos a respetar, porque Shakira es una mujer como mi hermana, como mi señora, como mi madre, y vamos a estar hablándolo, esto es insólito, insólito que estemos, que este esté, en las redes sociales, en las redes sociales, que las redes sociales son todos, somos todos nosotros, que esté en las redes sociales, con su superficialidad, llevando a los hijos, haciéndose el que, oh, Casio nos apoya, porque la pobre ex mujer, está destrozada, y él se ríe, exacto, Lucero, tenés toda la razón, está, dice, está reinventando la ira, sí, sí, se cree, Lucero dice, se cree el macho alfa, estoy totalmente de acuerdo, este, y todos, gracias a Dios, gracias a Dios, no solo las mujeres, pero todos los hombres, muchísimos, todos los amigos ejecutivos, estoy hablando, digo, ¿qué se cree este tipo? ¿qué se cree este tipo? Estamos en un, estamos en el 2023, donde respeto, yo te pregunto, Piqué, y esto es Paraguas Piqué, ¿cuánto, cuánto ganas por mes? ¿no? ¿cuánto ganas por mes? Porque Messi gana, 40 millones de dólares por mes, y tiene una sola mujer, y la alcanza, y la alcanza, ¿qué es lo que pasa con vos? Que necesitas tres mujeres, necesitas a tu madre, para que te cubra, que vos salís con la otra, para que te cubran, que vos le estás engañando a la otra, tres mujeres, andas a ver, andas a ver, eso, mirá, Piqué, es una, y todavía que, que te la jacte, y que salga en los medios, me da vergüenza, me da vergüenza, ser hombre, y ver un tipo de característica, un tipo, la arrogancia, que tiene, que tiene, me da vergüenza, haber apoyado tanto al Barcelona, pero gracias a Dios, el Barcelona tiene Iniesta, tiene, bueno, tiene las figuras más grandes, y el Barcelona va a estar, porque gracias a Dios, el Barcelona se dio cuenta, como nos estábamos dando cuenta todos, de la basura, que es, este, este, este Germán Piqué, y te pido disculpas si te molesta, pero, alguien te lo tiene que decir, esto, esto ya es, la superficialidad, que vos querés demostrar, ¿no? ese, es, es asqueroso, y al Kun Agüero, espero Kun Agüero, que por lo menos te distancie, porque el Kun Agüero, nosotros estábamos muy contentos, cuando Argentina ganó la copa, y vos ibas ahí, y te metís ahí, pero, vos te metís ahí, con un tipo, ahora te has metido ahí, con un tipo, que, te pido disculpas Kun Agüero, yo también viví en Inglaterra, te pido disculpas, pero que estés metido, con un tipo como Piqué, un narcisista, lo único que me hace pensar, es que si Maradona no tenía razón, si Maradona, odiarte a vos, no tenía razón, porque vos eras un tipo, que saliste con la hija de él, y tenés un hijo con la hija de él, entonces, ese tipo, esa clase de personas, te pido disculpas Kun Agüero, si vos sos esa clase de personas, bueno, por lo menos, sé un poquito más hombre de decirlo, porque estar con esa basura, de Piqué, es una, es una vergüenza, es una vergüenza, una vergüenza, y lo vamos a reconocer, todos los hombres vamos a reconocer, que mira, este, en los 70, en los 50, hubo muchos hombres, que se podían, que podían hacer eso, hay muchas, muchos hombres, que se podían abusar, de las mujeres, que podían jugar eso, pero este Piqué, manipulador, usándola, buscando a una mujer, 10 años más grande, porque tiene fama, y tiene dinero, usar el dinero, para toda la familia, y después, que usar la familia, para encubrir todo eso, no, no Kun Agüero, decidite hermano, tenemos que decidirnos, porque la integridad, yo te digo sinceramente, cada vez que veo un video, del Kun Agüero, le pongo like, ahora yo no sé, ahora yo no sé, un video de Piqué, ni siquiera lo, ni siquiera lo miro, ni siquiera, estuve buscando, y yo me llamaba la atención, me llamaba la atención, que el network de este tipo, es 80 millones de dólares, cuando se cree, que vale, un billón, 80 millones, digo, escúchame, Shakira, está haciendo, en los últimos, tres días, yo creo que ya ha hecho, ya cuánto, tres millones de dólares, y que este tipo, y que se la, que se la capte, que muestre, que tiene un reloj, un reloj Casio, no, es una lástima, es triste, ver la falta de empatía, exacto, es una falta de empatía, asquerosa que tiene, y le sigue mostrando, no, y me molesta, que haya gente, que no sepa, sobre cómo el ser humano, actúa, cómo el ser humano, los hijos, yo sé que le van a, un momento difícil, porque ven esto, pero los hijos, les va a servir, de por vida, porque los chicos, están bien, cuando nosotros, estamos bien, ojo, los chicos, no están bien, cuando, está ese juego, de manipulador, ese juego, de mentiroso, del piqué, el piqué, que hace, que se meta la madre, que metan eso, eso, ahí no están bien, aguante el Varta, totalmente de acuerdo, piqué, destruyó el club, por eso lo echaron, exactamente, lo destruyó, cuando Messi, quería estar, Messi, lloró, al frente de todos, pidió disculpas, de que se tiene que ir, de que está tratando, de hacer el arreglo, que está, y este, al frente de todo, lo único que hace, es, es tratar, de buscar un sponsor, buscar un sponsor, cuando, cuando, la liga de mierda, esa que está haciendo, aquí, por favor, este, buscar un sponsor, Casio, te digo sincero, es una vergüenza, estuve todo el día, analizando los videos de Piqué, y ustedes me pueden buscar en TikTok, ahí pongo otro, donde, donde veo que, cuando él habla, él dice, oh, Shakira, me está faltando el respeto a mí, me está faltando el respeto, dice acá, me está faltando el respeto, a mi persona, dice, escucha eso, me está faltando el respeto, en vez de decir, Shakira, por favor, ¿por qué te la metes con, con Clara? fue mi error, yo la seduje a Clara, te pido mil disculpas, vos sabés que soy un idiota, vos sabés qué cosa, porque, Shakira, obviamente que se dio cuenta que sos un idiota, obviamente, no, no, no es que, no, obviamente que se dio cuenta, entonces, ¿por qué no baila y decir la verdad? Decir la verdad, pero, ¿vos te das cuenta cuando hay un narcisista, de por medio, porque él no se dio cuenta, de que, él tiene que pedir, primero sacar a la madre, y sacar a quién, a la novia, después, que vea eso, no, él quiere defenderse a él, él quiere que, la arrogancia de que, yo soy el mejor, ¿cómo me estás, me estás ofendiendo como persona? Yo les pregunto, gente, Leida, Eclipse, Jira, Elba, yo les pregunto, ¿vos considerás una persona, una persona, a este, a este piqué? ¿Vos considerás, este, claro, el Casio, el Twingo, tener todo esto, ¿vos considerás una persona? Yo te digo sinceramente, sería tan bueno que podamos decir, bueno, hasta acá sos persona, hasta acá no, pero un narcisista, de este tipo, de este calibre, ¿no? ¿Lo considerás, este, una persona? Yo no, perdóname, no, yo sé que un ser humano, es un ser humano, pero no lo considero una persona, me encantaría poder considerarlo nuevamente, una persona, pero no, no, sé que es un ser humano, sé que va al baño, sé que come, sé que coso, pero no, este, y un hombre, me da vergüenza, me da vergüenza, ser hombre, y que ese sea un hombre, porque no, no podés ir, abiertamente, destruyendo, la vida de Clara, la vida de la madre, porque la madre es una doctora, pero te digo, ¿quién la va a ver ahora? La madre está ahí, y dicen, sí, tiene razón, porque la madre se la está viendo, de que se metió con una persona, se metió con una loba, se metió con una persona, que no se debe haber metido, y vamos a estar todos para apoyarla, porque no se deben haber metido con Shakira, porque, te digo una cosa, si algo, a los latinos nos pone orgullosos, es música como, la Yellow, Shakira, y muchos más, Ricky Martin, es muchos más, yo no sé, si te gusta o no te gusta, qué tipo de música, pero, son artistas, y que se metan con una artista, por el hecho de que, porque, sos, sos famosista, sos famoso, porque te casaste con ella, ¿viste? de en serio te digo, ¿te crees que te vamos a estar aguantando? Shakira no cree que a él le pertenece, lo único que está pidiendo a Shakira es que, le devuelvan su dinero, le devuelvan su casa, y ella hace su vida, y que él haga su vida, que se quede con la, con esta, no, yo no creo que Shakira esté haciendo nada malo, Piqué utilizó la fama, de Shakira, y ahora quiere utilizar a sus hijos, es muy común, en los casos, narcisistas, el narcisista, yo creo que Piqué no se da cuenta, es más, la madre de Piqué debe ser narcisista también, muchos de nosotros hemos tenido novias, y hemos dejado de tener una novia, hemos tenido otro novio, otra novia, o sea que, no, realmente eso no se puede, pero si tenés hijos, si, si involucrás, a, a la familia, si económicamente estás afectando, eso es lo que, lo que está, lo que está haciendo, no, si tenés a tu familia, a tu suegra, a tu suegro, que te están encubriendo, y que están haciendo que, no respeten, el, el hecho de la fidelidad, de la pareja, eso, eso está mal, eso sí está mal, así, y que, y que, favorezcan a uno, más que al otro, y ese, es por el narcisismo que tiene, y también, porque ese, no puede pagar las cuentas, sin ella, está viviendo un momento muy difícil, Shakira, y, pero, realmente, porque es una, una, una excelente madre, la ves, la ves, este, la ves con los hijos, la ves en todo lo que hace, Shakira, está invirtiendo su dinero, lo invierte todos los años, en una fundación, y ayudan, y educan, y les dan, este, educación, y todo, no, es, es increíble, estudien, vean, vean, analicen, van a ver, exacto, no es un hombrecito, para disculparse, porque los hijos de él, aprenderían algo bueno, los hijos de él, aprenderían de que, mira, públicamente, por lo menos, la gente, sí, sabes qué, respeto mucho a tu padre, que cometió un error, y por lo menos, pidió disculpas, y les digo, no se olviden, de suscribirse al canal nuestro, Instituto de Negociación, estamos todas las semanas, dando información, fundamentalmente, porque, porque para todos los hispanos, que vivimos en todas partes del mundo, es muy importante, aprender a comunicarnos, aprender a persuadir, aprender a influir, aprender a negociar, no nos hace falta, cambiar de trabajo, nos hace falta, saber pedir lo que nos corresponde, o lo que nos merecemos, y por lo menos, entender, si lo que nos merecemos, realmente nos lo merecemos o no, cada vez más, y más, estamos trabajando, y nos topamos, con un jefe narcisista, nos topamos, con alguien, de eso, y esa es la importancia, la importancia, la importancia, es poder nosotros, ayudar a otras personas, no, a que, a que no, a que no se dejen atropellar, por un narcisista, o no, lo importante, es que podamos ayudar, a nuestros hijos, que podamos ayudar, a nuestra hermana, a nuestro hermano, que no se dejen atropellar, por un narcisista, por más que tengan mucho dinero, a quien, a quien le sirve ese dinero, a quien le sirve, no, este, la felicidad, fíjense una cosa, la felicidad, está demostrado, que la felicidad, no, no se hace con el dinero, el dinero ayuda, totalmente de acuerdo, pero sabes, como se hace la felicidad, la felicidad se hace, con tener buenas relaciones, si nosotros, tenemos mejores relaciones, si nosotros negociamos mejor, si nosotros, interactuamos mejor, con otros seres humanos, nosotros, somos más felices, la felicidad, no tiene nada que ver, en cuánto dinero, vos podés tener, mucho dinero, poco dinero, podés tener mucho dinero, pero no tenés relación, con tus hijos, no tenés relación, con tu señora, no tenés relación, con tu marido, no tenés relación, con tus padres, no tenés relación, no, no encajas, estás siempre perdido, y vas a ser, una persona infeliz, vos podés tener, poco dinero, o podés tener, dinero suficiente, pero tenés, una buena relación, una buena comunicación, con tus hijos, una buena comunicación, con tu mujer, una buena comunicación, con tu marido, una buena comunicación, con tus padres, con tus hermanos, y podés ser una persona, extraordinariamente feliz, la correlación, de la felicidad, no está en el dinero, el dinero ayuda, sí, si no, cómo, cómo te hace feliz, cuando no tenés para pagar, cuando no tenés para comprar, estoy totalmente de acuerdo, pero hasta qué punto, lo más importante, es tener una buena relación, lo más importante, es comunicarnos bien, lo más importante, es saber interactuar, con otra gente, lo más importante, es que le enseñemos, a nuestros hijos, un ejemplo, que le enseñemos, que le enseñemos, todos los días, empatía, enseñémosle, a nuestros hijos, enseñémosle, a nuestros sobrinos, qué es lo que es la empatía, porque la empatía, es que aprendan a entender, porque la empatía, no solo, la empatía, no solo, lo hace feliz al otro, porque el otro, se da cuenta, que vos lo entendés, la empatía, te hace feliz, te hace feliz a vos, por qué, porque el momento, en que vos entendés al otro, empezás a comprender, el otro, te quiere comprender a vos, y el momento de felicidad, se da cuando la persona, trata de comprenderte, y hay esa conexión, si nosotros queremos ser felices, demostrar al otro, que tengo todos los derechos, no me sirve de nada, lo que me sirve, es poder tener una buena relación, con el otro, eso es lo que nos va a hacer felices, es interesante, que empecemos a estudiar, porque si nosotros, queremos tener un mejor planeta, queremos ser felices, queremos buscar más la felicidad, queremos valorar más, lo que la pandemia nos enseñó, es a valorar nuestra vida, a valorar nuestra felicidad, si queremos valorar todo eso, tenemos que aprender, y tenemos que empezar a ver, y tenemos que empezar a marcar, a esos narcisistas, que no son el común denominador, Piqué no es el común denominador, a Piqué muchos, ya lo marcamos, cuando hizo, el problema del Barcelona, y no le vamos a culpar todo a él, pero si vamos a ver, que como les dije, profesionalmente, fuimos uno por uno, siete elementos, les marqué siete elementos, por los cuales, Piqué es considerado, científicamente, como un narcisista, una persona no madura, y una persona que no se merece, el respeto, de todos nosotros, hasta que él no cambie, hasta que él no pida, y él puede cambiar, él puede volver, y por más que Piqué tenga, ochenta, cien, doscientos millones de dólares, a quien le hace eso, a quien le afecta, a quien de ustedes le paga, Piqué, los impuestos, ni siquiera se los pagó a Shakira, falta de empatía, el derecho, el derecho de, de ser algo especial, el sentirse grandioso, y estar grandioso, y creerse eso, superficial, que lo único que muestra, lo único que muestra, este hombre, muestra las copas, la copa del mundo, la copa esta, la copa del otro, lo único que muestra, una lástima, la superficialidad, la ira, yo creo que este chisme, nos está ayudando, a darnos cuenta, hasta qué punto, vamos a tolerar, que gente como esta, trate mal, a la familia, porque, yo te pregunto, si esto es un chisme, vos cómo tratás a tu familia, como un chisme, esto nos tiene que enseñar, a que hay algo más importante, que un chisme, que es, el respeto a la familia, y si todos peleamos, por el respeto a la familia, todos nos damos cuenta, que esto no está bien, si todos le mostramos, una tarjeta roja, al señor Piqué, y le digamos, Piqué, tomatela, fallaste, fallaste, no te hagas el cheto, que no te, sal Piqué, sal Piqué, no, no, ya está Piqué, fallaste, fallaste, a quién le interesa, el caso, el Rolex, a quién le interesa, fue un papelón, que está bien artísticamente, lo que dice, tiene mucho sentido, porque artísticamente, ella lo siente así, y se expresó así, o sea, si yo pongo, y yo pinto, y yo artísticamente, algo, es algo, eso es lo que más, valoramos del arte, y que este otro, te das cuenta, en la canción de ella, influenciada por él, la mujer no llora, la mujer factura, y se lo está diciendo a él, este, como pegándole, y, y por esa Akira, yo creo que si Akira va, va a superar eso, la mujer tiene que ser, y seguir siendo, la mujer, ¿no? y el hombre tiene que ser, y seguir siendo el hombre, no, no, no tenemos que, por qué, este, no poder, mostrar nuestros sentimientos, lo peor que puede haber en un ser humano, que no pueda mostrarse a sí mismo, que no pueda mostrar sus sentimientos, que no pueda mostrar su arte, acuérdense, les, les, les puse acá, el, el, esto del instituto de negociación, suscríbanse, suscríbanse, les pongo el link, suscríbanse al link, nos estamos viendo este martes, vamos a ir, de lleno, hay varios artículos, muy buenos, en la revista, Harvard, bien y review, sobre este tipo de personalidad, es una clase de personalidad, no es una enfermedad, ojo, mucha gente se cree, que el narcisista, es una enfermedad, para nada, para nada, para nada, es una clase, y hay, y hay distintas tendencias, que uno puede mejorar, uno puede, uno debe trabajarlas, ¿no? Y hay gente, hoy en día, este, la juventud, la impaciencia de la juventud, muchas veces genera, cosas que uno dice, bueno, este milenio, este milenio es un narcisista, pero es la impaciencia, hay cosas, o es la inmadurez, que la persona trae al momento, ¿no? Pero bueno, Pablo Linzuein, de acá de Estados Unidos, les mando un fuerte, fuerte abrazo, a todos los hispanos, aprendamos a negociar, aprendamos a discutir, aprendamos a comunicarnos, y fundamentalmente, aprendamos a respetarnos, si es mujer o hombre, aprendamos a respetarnos a todos, un fuerte abrazo a todos, cuídense mucho, hasta luego.